Señor Juan Carlos, ¿puede hablarnos acerca de los diseños de sus puertas, de su trabajo? Sí, bueno, nosotros estamos ubicados en Sensente Ocotepec, tenemos una empresa que se llama Red de Banistas del Valle de Sensenti, fabricamos puertas de cedro, muebles, artesanías y todo lo que el cliente nos pida. En cuanto a este grupo de personas, ¿cómo están conformados? Bueno, nosotros estamos conformados como una red de banistas y actualmente somos 10 socios que estamos ubicados en Sensente Ocotepec, que tenemos nuestra propia personalidad jurídica, estamos pues legalmente constituidos. Háblenos acerca de cuánto tiempo está en el negocio de la floristería y cuál es la variedad de flores que tiene. Pues hace 5 años que estamos organizadas ya como empresa, tenemos un nombre de la empresa que se llama Microempresa Nuevo Despertar y nace de la idea de tener ahí ese sector en que no hay ningún productor más de flores, ¿verdad? Solamente nosotros tenemos ahí esa empresa. Y tenemos la variedad de flores, tenemos el tigrío, la rosa, los claveles, cartuchos de colores y otras variedades más, como siempre vivas, que son de ahí patrimonio de la comunidad. Y estamos ubicados en la comunidad del Moral, municipio de Sinoapa, Ocotepec, y para alguna ubicación de teléfono tenemos el 98-52-95-97, para que puedan hacer algún pedido de flores o saber alguna información de lo que es la microempresa. Estamos en Confecciones La Confianza y estamos aquí con la señora, una de las organizadoras. ¿Podría hablarnos acerca de qué tipo de estilos, diseños tienen ustedes acá? La verdad es que nosotros confeccionamos cameras, ¿verdad?, cortinas para comedor, cortinas para sala. Eso es lo que estamos iniciando ahorita, ¿verdad? Las cameras, algunas las hacemos, va el cobertor por de aparte y en algo otro es de una vez el cobertor con la camera y las sobrefundas y los armadones y las cortinas de comedor que van diseñadas con algunos dibujos hechos a mano, ¿verdad? Y muchas cosas que vamos, y como les dije yo al principio, ¿verdad?, que estamos iniciando más que todo, ¿verdad? La verdad es que recibimos la capacitación de un mes en septiembre del año pasado, ¿verdad?, pero nos habíamos quedado así, como les dije, por lo que nos sentíamos desmotivadas por lo económico para iniciar la microempresa. Pero ya ahorita en este, ya ahorita a principios de mayo, creo que fue cuando nos hicieron la propuesta de que iniciáramos, pues. Entonces nos regalaron a una, nos dieron una sorgeteadora, eso nos motivó a seguir adelante, ¿verdad? Por eso es que solamente ahorita solo estamos con lo de cameras y cosas así. ¿Dónde, para las personas que quieran comprar sus productos, dónde la pueden encontrar o cómo la pueden localizar? Pues nos pueden localizar en la aldea de Santa Rosita, Lucerna o Cotepeque, ¿verdad? O sea, el grupo se llama Confecciones La Confianza y allí estaremos nosotros para lo que nos pidan, ¿verdad?, en la manera en que nosotros lo podamos hacer, lo podemos, les podemos atender.